Belinda dice cómo es vivir al lado de Cristian Obal. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Belinda ahora más que nunca está dando bastante de que hablar, debido a cada comentario y cada entrevista que está dando recientemente. Y es que no solo por su mediática relación con Cristian, también por su gran impulso en su carrera artística, que recientemente está teniendo. Ambos artistas apoyan mutuamente en sus respectivos proyectos, tanto musicales como actorales, en el caso de Belinda. Debido a que Cristian se refiere constantemente a Belinda como su mujer. Muchos se preguntan si el romance de ambos dejaría en atrás aquella etapa para dar el siguiente paso como pareja bien establecida, puesto que viven juntos desde hace ya varios meses atrás. El cantante de Dime Como Quieres dejó ver a través de una entrevista que para él la manera natural de referirse a Belinda no es como su novia, sino como su mujer. Y que al igual que ella, se mudó temporalmente a España para estar cerca de ella en todo momento. Estoy trabajando muy contento en los próximos proyectos. Estoy en España muy contento con lo que se viene. Y también acompañando a mi mujer, que está haciendo cosas muy padres. Mencionaré así Cristian. Belinda pasó varios años alejada de la actuación, hasta que recientemente, con Bienvenidos a Edén, volvería a su debut actoral. Ya que su último tema musical, Una Mamacita, en colaboración con Showtik y Nacho, abriría la puerta a más proyectos en un futuro, según reveló la propia cantante. Belinda anunció con mucha alegría su regreso a la actuación, después de más de una década de Camaleones, su última telenovela. Revelándose el 22 de febrero, que habían empezado las grabaciones de Bienvenidos a Edén. Por otro lado, al hablar Belinda de su faceta musical, y si está detenida por el compromiso como actriz, la cantante reveló que podría haber algunas sorpresas musicales en la serie Bienvenidos a Edén. Por ahora estoy súper concentrada en la serie, vamos a ver si podemos meter un par de canciones en la historia, estoy trabajando en ello. Mencionaría Belinda, claramente emocionando más de un fan, puesto que esto podría significar que Cristian preste su voz a alguna canción de esta gran serie, que protagoniza la mujer de su vida. Respecto a su original colaboración con Cristian, Belinda expresó así, Hizo una canción con Cristian, y seguramente va a salir en su disco. Estoy muy emocionada, porque es nuestra primera colaboración juntos, y creo que va a ser un súper éxito. Es una canción maravillosa, que acabamos de grabar hace poquito. Vivir con él realmente es una maravilla, es un sueño hecho realidad. Mencionaría así, y es que, Con las pruebas de amor que han dado a través de redes, sobre todo en Instagram Stories, Belinda y Cristian ha dejado más que claro, que son la pareja de ensueño que muchas personas desean tener en un futuro. Cristian a través de Stories de Instagram, ha compartido momentos sumamente íntimos y muy románticos, al lado de la cantante de Bella Traición. Entre ellos el más reciente, un desayuno que tendrían ambos en España. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Crees que Belinda y Cristian Odal saquen una canción exclusiva para Bienvenidos a Edén? Déjame tu reacción aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Y recuerda, si te gustó este video no olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, y activar la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, ¿Qué pasa con Odeli? Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.